Hola, ¿qué tal? Mahony, bienvenido, bienvenido a los Tarks, soy Oli, pues aún no me conoces en este vídeo Vamos a ver dónde está Chuo y de paso lo vamos a matar Chuo es uno de los dos jefes Oh Dios, pero que quitan poquito De los dos jefes... ¡No, no, 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 no! Que quitan un poquito de... Anika, del continente de Anika, ¿vale? Está Chuo y está... Chuo del caos Este es Chuo normal, teóricamente Voy a cambiar las pociones, estas no me curan Este es Chuo normal y es de nivel 44 El otro... Este paso... El Chuo del caos es de nivel 50, diría yo Diría... A ver si podemos matarlo sin que nos matéis Si no, pues tiraremos alguna pluma que tan fuerte Tampoco me parece, la verdad Lo suelo usar Vamos por la espalda Con el buen daño Tiene 11 todavía vidas Todas las barras Son muchas Muchas sin duda Estos orbes que son Eso lo tira, ¿no? En teoría hay que matarlo en un tiempo determinado A lo mejor es el Chuo del caos eso Ay, mierda Estoy mirando a ver si pone el tiempo en algún sitio No lo pone, ¿verdad? O sea, tenemos tiempo infinito Vale, es el otro El nivel 50 que tiene un tiempo determinado Así que... No tengo por qué arriesgar Vamos a ir tomando ponciones Vamos a ir tomando ponciones Vamos a ir presciéndole todo el aire que podamos Comido un Fear No quita mucho El otro día me encontré el Chuo... El otro, el de caos El de nivel 50 Y no grabé porque me lo bloqueaba todo Y me mataba No tenía ningún sentido 10 barritas Y bajando No me lee que tira Hasta que es por ahí A lo lejos Vamos, Chuo No sé por qué Eso era embutido este Chuo Es recomendable Matar Los bosses De mundo Mierda Serio Los jefes de mundo Una vez al día La verdad Eso es lo ideal Sobre todo hasta que tengamos hecho Pues todo Que nos hayan dado Todo lo que nos tienen que dar Son bastantes cosas Lo que he ocurrido Así que Ir haciéndolo una vez al día Todo el que veamos Es bienvenido Seguramente Seguramente Si ya lo tenemos todo También podremos vender cosas En el mercado Que aún me toquetea el mercado Pero imagino que hay Que hay un mercado En el que puedes hacer cosas ¿No? No, no, no He hecho Algo Un hombro Algo dentro Moderna Venture Y no sé ni qué he hecho Pero ahora Para adentro Odio esta habilidad Que quita muchísimo Que no te metes fría Lo ideal es conocer Las habilidades De los dicho En que a ser Cerpazo me ha dado Y al parecer Este tiene Pues eso Un pono El saltito Tiene la explosión En área alrededor Tiene los orbes estos Y después tiene Como una especie De carga ¿No? Saltito me da un poco de miedo Y empujar Estos orbes También Se lo han carcelado Por algún motivo Vamos a marea ahora Perfecto Justo para hacer el ataque Que más daño hace 5 barras Estoy bajando Vamos a matar Sin problemas ¿Qué me ha dado? La tiro a orbes Y no lo he visto Hay tantos Tantos Puegos artificiales En la pantalla Que no estoy acostumbrado 200 de vida Que tengo ¿Qué es esto? Acaba sin dañarle A raíz Tengo que curarme Un poquito Mientras sube la poción He de ponerme Pociones más grandes Porque las pequeñitas ya Con 5.000 de vida Me da Que no me sirve Para nada ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está cargando unos rayos O algo Ay mierda He intentado pegar Y tenía Nada Ah Se ha comido El aturdimiento Miento Me morí Estaba aturdido Y yo ahí Sin pegarle Y después llego Para cuando tira El cono Maldito sorbes Creo que ahora Aquí Le va a robarle Mejor dicho 3 barras Y bajando Es que mirad la de cosas en la pantalla Rayos y centellas Como para enterarse de algo Ahora que está haciendo Ni idea Voy a poner detrás Castear Dos barras Saltito Orbes ¿Se le cancelan las orbes? ¿Alguien le cancelan las orbes? Se ve que se pueden cancelar Hay habilidades que cortan Y yo no sé cuál es la mía Si es que tengo Como bestreker Vamos Se muere 51.000 de vida Eso no le gusta venir Esto mata Muerte Vale pues chulo Para la colección De hecho me da un collar Aparte del cofre Que ahora veremos Esperemos que hayamos las buenas Me da un guantes Un collar Un pendiente Y dos cartas ¿Dos cartas de qué? Ah, de experiencia Dos cartitas de experiencia Y un mapa oculto Si no me equivoco Porque no lo tenía Siempre viene bien matar los bosses Ahora se enseña Donde está Por cierto Que no lo he enseñado Después de pasar esto La piedra no le interesa En el mapa De todas formas Esto es algo que se sabe Y se avisa Pero para que sepáis Donde está En Anika Brumas del ocaso Donde estoy En esta esplanada A la derecha De Valle de Nubes El tripuerto Podemos usar Ese tripuerto E ir a este Esta pequeña esplanada Donde aparece la chulo En teoría Los wall bosses Aparecen cada media hora Hay que estar atentos Siempre Al chat Para Saber Si hay algún motivo La gente lo suele avisar Espero que nos sirva Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos Como siempre Ya tenemos a chulo Nos falta el chulo del caos Pero este creo que es Nos da 3 de valentía Creo que es a nivel 50 Ya veremos Chao Chao